¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos otra vez a mi canal. Estoy aquí con una amiga que adoro, una mujer talentosa, una mujer emprendedora, una mujer... ¡Híjole! Que la verdad admiro muchísimo, quiero profundamente. Y bueno, estoy feliz de que esté con nosotros hoy porque Ana Clau, que aquí les voy a dejar todas sus redes sociales para que la sigan, por favor. Ana Clau, hoy, pues muy amablemente, me hizo caso por fin y bueno, está aquí para... Me quiere. Está aquí para, pues, enseñarnos lo que es un make-up, no make-up. Sí, la verdad es que ahorita ya no se usa tanto el tres pestañas y lo muy cargado. Ahorita la belleza, tratas de resaltarla, pero con maquillaje que te hace ver natural, ¿no? Que esto es lo de make-up, no make-up, que es la tendencia más fuerte ahorita, en 2019. Así es, así que no se vayan, espérense tantito porque les tenemos en este video el make-up, no make-up. Les voy a explicar un poquito del no make-up. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier maquillaje es aplicar primer, ya que el párpado móvil, si quieres cierre el ojito ayer, el párpado móvil normalmente aquí es donde se vería todo el maquillaje, ¿no? Se caería aquí abajo, entonces... O sea, lo que es así, el párpado móvil, este es el móvil y este es el fijo. Entonces vamos a aplicar en el móvil. Pueden utilizar cualquier primer. No importa la marca, siempre lo he dicho. Sino el que les acomode. Entonces lo aplicamos en el párpado móvil. Y ahorita vamos a utilizar una paleta con tonos ocres, como estos tonos. ¿Por qué? Porque ahorita no vamos a utilizar café, ni negro, ni vino. Porque esos son muy pesados y se ven el maquillaje. Ya no sería make-up, no make-up, ¿no? Además yo no sé, corrígeme si no, los tonos ocres también hacen que los ojos como que se vean el ojo como hasta más clarito, como que te vea más luz, ¿no? Sí, a mí me encanta usar tonos naranjas, rojos, como que ahorita todas las paletas de todas las marcas traen tonalidades rojas y naranjas. Y la verdad es que ya todas vienen así, con tonos muy ocres, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vean, si se fijan, aquí viene así y aquí vienen otras paletas que vienen tonos así, como naranjas y vinos, ¿no? Entonces vamos a empezar con un blender. Un blender es una brocha peluda de este estilo y vamos a empezar con un tono como este. Así. Aquí está. ¿Cómo base? No, como cuenca. Ah, como cuenca. Entonces vamos a aplicar, en este make-up les recomiendo contar las veces que lo van a usar. Voy a aplicar este uno, dos. Le voy a hacer así y voy a empezar en la cuenca. Siempre el ojo se jala de en medio y voy a empezar de afuera hacia adentro. Esto va a hacer que el ojo abra inmediatamente. Vean. A ver, ya abre el oyer. Ya abrió. Con poquito ya abrió. ¡Guau! Entonces, ya abrió con eso. Ahorita vamos a hacer el otro ojo igual. Uno, dos. Un poquito. Jalamos de en medio, de afuera, hacia adentro. Eso se llama cuenca, que es lo que abre el ojo y lo que divide el párpado móvil del párpado fijo. Ahora voy a utilizar un tono un poquito más dorado, que lo voy a utilizar en esta paleta, igual en la cuenca. Ahora, en el párpado móvil, siempre el párpado móvil uno puede poner luz. Entonces, yo con una brocha plana le voy a aplicar luz para que el ojo se abra. Y bueno, Geraldine es de las niñas más hermosas, ya lo saben. Entonces, todo se le ve bien. Pero no necesitas ni ojo azul ni verde para que el ojo luzca. Porque a veces me dicen, es que no tengo el ojo azul o verde. No tienen nada que ver. Hay niñas que tienen ojos miel o cafés que los tienen hermosos. Entonces, no se traume. Pero bueno, sí me trauma ver a alguien tan hermosa, ¿no? Aquí voy a aplicar un doradito. Es que yo también estoy aprendiendo. Vean, voy a ver este video para poder maquillarme yo sola el make up, no make up. Porque además, ¿cómo es importante también aprender, no? Porque no muchas veces tenemos la oportunidad de que alguien profesional como tú nos maquillan. Entonces, pues también el poder hacerlo nosotras mismas y aprender de una profesional es bien importante. Porque si no, una como el borras y como Dios te debe entender, ahí te ponen y terminas con chapitas de Heidi. O terminas con el ojo chueco, ¿no? Que por el alineador o por qué. Y además las tendencias ya son diferentes. Ya no se usa, por ejemplo, a menos de que sea realmente que quieres un cat line, ¿no? O se utiliza como tan fuerte. Entonces, esto, aprender a hacerlo nosotras mismas es maravilloso. Voy a utilizar este iluminador para aplicar en el párpado fijo. A mí en lo personal me gusta poner solo en el fijo iluminador y no sombra clara, a mí. Porque siento que la sombra clara encapucha un ojo. ¿Qué es un ojo encapuchado? Como que te lo hace así. Ajá, cuando el párpado fijo predomina. Entonces, a mí me gusta nada más dar luz. Y ahorita el glow viene con todo. Entonces, aplicamos esto. Y ahora vamos a delinear. El glow make-up se delinea con sombra, nada de gel ni nada. Es darle nada más un sombreado. Sí, puro café. Cierra el ojito. Para delimitar el ojo, ¿no? Sí, nada más hay que aplicarle tantita sombra a café en la línea inferior y en el párpado superior, en los dos lados. A breve para acá. Y luego, aparte de que ya delineé, voy a difuminar. Cierra el ojito. A ver, abre. Ya si pueden ver, ya se ve diferente el ojo. O sea, le da un toque, ¿no? Pero más con tantito, Karine. Tantito. A ver, ve tantito ya. Fiu, fiu. Ok, perfecto. Ahorita vuelvo a hacer el otro. De para arriba. Cierra. ¿Y este qué colores son así? Este es café. Ok, cafecito. Bueno, ahora voy a delinear aquí abajo con un tono como apliqué en la cuenca, que fue un tono ojo. Ok. Oye, yo a veces, la verdad, tengo que... Ay, ese es Tokio. Tengo que decir que muchas veces, para hacerlo más rápido, yo tengo un blush que lo utilizo como para hacer un poquito más oscurito aquí, medio contouring, ¿verdad? Que a mí no me sale, pero que es nada más blush. Y ese mismo lo utilizo en la cuenca y me delineo con el mismo. Y la verdad es que me gusta y me ha gustado cómo funciona porque es un color oscurito, como bronzer. Ajá, me da mucha luz a los ojos, no me veo maquillada, pero se... o sea, el ojo se delimita, bueno, no sé cómo. Se ve muy bonito, ¿no? Como que realmente le das esa profundidad que se necesita sin verse maquillada. ¿Se pueden utilizar algunos productos como para diferentes cosas? Sí, claro. O sea, no necesariamente tiene que hacer algo. O sea, por ejemplo... O tiene que tener muchísimos productos. Sí, con un bronzer se puede hacer la cuenca, se puede hacer el contouring en la nariz, en los pómulos y todo. A lo mejor nada más con el bronzer y con el iluminador en el párpado móvil ya te ves decente, ¿no? Ok, ahora voy a aplicar tantito primer en la piel. Voy a utilizar uno súper hidratante, súper importante hidratar la piel para que se vea súper bonita, ¿no? Sí, esa es la base, ¿no? De todo maquillaje. Y más este maquillaje que es muy natural, ¿no? Que esté hidratada la piel. Entonces vamos a aplicarle el primer y la... Ay, qué rico. Aparte te refresca. Que Yer tiene una súper piel, la verdad. Le voy a aplicar base. Yo siempre la aplico como si fuera una galleta a la persona. Ok. Como en circulito, siempre les digo así. Voy a aplicarle del otro lado. Y sí es súper importante lavarnos la cara, aunque te duermas a la hora que sea. Y con un jabón neutro, por ejemplo, limpiamos la cara. Y saben que yo siempre les digo, las cosas naturales sirven muchísimo, las mascarillas de cosas naturales, ¿no? Ya apliqué la base y la difuminé. Y ahora voy a aplicar. Dime una cosa, rápido, de la base. La base tiene que ser del mismo tono de tu piel, o bueno, depende si quieres bronzer, o también ahorita hay muchas chicas que les gusta verse más palindosas. Blancas. Blancas. Entonces se pone la base blanca y entonces ya nada más se ponen... ¿Puedes ponerte una base más clara y ayudarte con el bronzer encima? Sí, mira, yo les voy a explicar. Yo pienso, y me acuerdo que cuando empecé a maquillar en algún medio dije eso y me acabaron. Porque dije, no, o sea, tienen que subir la base dos tonos y profesionalmente cuando tú estudias te dicen que la base tiene que ser igual que el cuello. Pero yo que soy güera, o sea, de pintada, obvio, y así, no me gusta verme muy blanca. Entonces yo sí les subo dos tonos. Yo a ti te subí el tono porque la verdad, o sea, estás bronceada del cuerpo. Ya a estas edades ya uno se broncea la cara. Y el cuerpo ya. Hay que cuidar la piel. Hay que cuidar la piel, eso sí es sumamente importante. Y no nos damos cuenta hasta que ya te diste cuenta de que te tuviste que haberte cuidado más la piel del sol. Voy a aplicar corrector. En este caso del no make up, normalmente yo hago un triángulo invertido y en este caso no lo voy a hacer. Ah, esto está buenísimo. Entonces voy a aplicarlo, pero lo voy a aplicar diferente. Ve para arriba. Aplico una lena desde el lagrimal sin llevarme la línea abajo hasta la ceja, bajo hasta la comisura de la nariz. Y hago como si fuera un rayito de sol. Entonces, al difuminar esto, ya no queda como tan marcado. Ya no queda tan cargado. Ve para arriba. Empiezo a difuminar de abajo hacia arriba. Este maquillaje de verdad a mí me encanta. Como que siento que todas las mujeres se ven muy bien. Ahí está. ¿Ves arriba? Vean la diferencia de un ojo a otro. Cambió, cambió. Claro. Me encanta cómo se ve la piel hidratada. A ver, Llega, a ver. A ver, haz ojitos. Haz los ojitos. Todavía no tengo pestaña, pero aún así no me he puesto ni tantito rímel, pero sí. No, vean la piel. Ahorita lo que hay que de verdad resaltar es la piel. Esta cuestión de que brilla poquito, porque muchas veces nos traumamos de, ay, me veo brillosa. No. Hay lugares en donde debe haber... Corea. En Corea están hidratadas. Por eso tienen la piel así. Exacto. En esta parte de aquí, obviamente hay que cuidar el brillo aquí, ¿no? En la zona T. Que ahí, porque si no, sí te ves como si estuviera sudada. Y no, entonces, de alguna manera, pero aquí y aquí el brillito te da como esta cuestión de juventud y de que estás hidratada. Ahorita le estoy haciendo la ceja, de su tono. Eso sí me gusta. Algo que les voy a explicar. Las que tienen el pelo negro no se suban tanto el tono de cejas porque se endurecen muchísimo los rasgos faciales. Que eso va a ser mucho... O sea, cafecitas. Cafecitas. No se lo suban al color del pelo cuando son de pelo muy oscuro, ¿no? Claro, porque te oscurece y te endurece el cabello y además la ceja. Además, ahorita también la tendencia de la ceja es mucho más gruesa y eso hace que este, pues que se endurezca mucho más. Ahora voy a aplicar tantito iluminador en la cien. Esta es la cien. Este me encanta. Siento que le da muchísima luz, ¿no? Y en el otro lado, igual. Vamos a aplicar tantito en la nariz que eso la va a hacer como más respingadita, ¿no? Y ahora voy a aplicar blush. Déjame nada más aquí que brilla. La hidrato tanto la piel que luego tenemos que ver dónde dejamos seco, ¿no? Perdón. Dónde seco. Ok, ahora... Sí, dónde dejamos brillo. Ok, ahora voy a aplicar blush, que el blush es como tono bronzer. ¿Sin brillos o con brillos? No, sin mate. Chupa el cachete. Les voy a explicar. Aquí se chupa el cachete y aquí se pone el bronzer, porque el chiste es que se vea toda bronceada, como trae su cuerpo, porque aquí Yare está un poco bronceada. Ahora vamos a poner rímel, que ella se lo va a aplicar. Vamos a poner de aceite. Yo sí recomiendo cuando vamos a salir rímel de aceite, te lo vas a poner en las pestañas de arriba y en las pestañas de abajo. Ok. Y como les digo, este maquillaje ahorita podría utilizarlo para un desayuno, para una comida, algo así. Claro. Y ya de noche se carga la boca con un color rojo vino y ya es un maquillaje de noche. Totalmente. Yo lo que hago para las pestañas es, bueno, primero me encanta el enchinador, entonces lo enchino de la base. Muchas veces, a veces le hago un poco con cucharita como en las pestañas de afuera, pero la verdad es que casi siempre es un enchinador y no me voy a la punta porque entonces lo que pasa es que se te hace así la pestaña y como muy cuadrada. Entonces lo que hago para levantar es nada más el enchinador en la, así de un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y listo. Pero tienes buenas pestañas, la verdad. Sí, la verdad es que lo que pasa es que ya tengo bien guaritas. Sí. Entonces no se notan hasta que ya las pinto. Y lo que me gusta es, depende cómo la quieras, si la quieres más natural, en base, o sea, en la base tienen dos, tres, cuatro y cinco. Que también para este make-up, no make-up, yo les recomiendo que en la línea de agua, la línea de adentro no pongan negro ni café ni nada. Jer tiene los ojos grandes, pero la gente que tiene los ojos chicos, yo les recomiendo que usen un correcto, perdón, un delineador blanco o color nude. A mí me gusta más nude. Ajá, adentro, porque eso visualmente te hará el ojo más grande. En el caso de ayer no lo voy a poner, la voy a dejar sin línea de agua, pero cuando el ojo es chico, hay que poner nude. Y ahora voy a aplicar un blush rosa. Ay, no me puse abajo, ¿me pongo abajo o no? Sí. Sí, ok. Les voy a explicar lo del blush, ¿ok? Porque muchas niñas me dicen, es que a mí no me gusta el rosa y es que a mí no me gusta el naranja. A las que son primavera y otoño, o sea, que son cálidas, que tienen el pelo pelirrojo, güero, les quedan las tonalidades rosas. Pero las personas que son desde pelo negro hasta piel morena, les queda la tonalidad naranja. Pero no se enfrasquen, o sea, yo siempre les he dicho que en la vida hay que romper reglas, porque si no rompes reglas, eres igual que todo mundo. Así es. Entonces hay que ser creativos en esto del make-up, ¿no? Pero ahorita ayer le voy a poner sus chapitas rosas. Con que no te queden así de chupancachete. Les voy a explicar algo. El blush se pone aquí. Si tienes la cara extremadamente flaca, el blush va a ir aquí. Entonces si yo le pongo ayer aquí blush, le voy a hacer cachetes visualmente, ¿no? Ahorita le voy a dejar la boca natural. Que ya me pase ahí. A ver, por ejemplo, yo tengo algunos... Y te delineas. Sí, yo me delineo un poco. Ahorita, poquito. Siempre con nude de la línea de mis labios, porque tengo labios delgaditos. Y la verdad es que, además de que soy bien collona, no creo que me atrevería ni a ponerme tantito. Relleno. Sé que mucha gente dice que se ve muy padre. Yo, la verdad, ni me atrevería, no lo he hecho. Ni yo. Nunca digas nunca. Pero hay trucos de maquillaje. Entonces yo lo que hago es delinearme un poquito, o ya sea con un nude o con este mismo. Sí, cada quien tiene mañadas en lo que es la boca y el rímel. Yo siempre lo que es rímel, cejas y boca, siempre les digo, a ver, toma el pincel y todo, porque ahí, no sé. ¿Cómo te gusta? Ajá. A mí, por ejemplo, las cejas me gustan así como rebeldes. Entonces no me gustan tan cuadradas y tan perfectas. Entonces me gusta hasta que se vean un poco despeinadas. O sea, que digan... Ah, eso se ve padrísimo. Que digan, ¿qué onda con sus cejas? Peínatelas. Me gusta. Entonces cada quien tiene su estilo y su forma de ver las cejas y todo. Ahí ya se ve un poquito más del labiosito. O sea, es natural, pero se ve un poquito más. Se ve más grande. ¿No? Un poquito arriba de... Y ese es uno. Y otro truquito que yo tengo, que hoy voy a compartir con los que me quedan bien. Bueno, yo tengo la nariz recta. Y entonces lo que pasa es que obviamente con los iluminadores todo se te puede llegar a ver más recta. Y yo lo que hago... Préstame tu... ¿Tu blender? Ajá, el blender. Y tu bronzer. Y el bronzer. Ajá, que no brille. Entonces lo que hago es tantito. Tin, tin, tin. Y... A ver, agarro un espejito. Agarro el espejo más roto que hay en todo mi maquillaje. No, puestete, sí quiero. Se me rompió. Bueno, ahí. Y entonces lo que hago es... Subes un poquito. Aquí. Y en la condición de aquí. Tin, 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 tin. Ah, eso es muy buen tip. Tin, 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 tin. Y entonces ya creas como un efecto de sombra aquí. Hola, mi amor. Ya llegó mirando al cole. Sombra aquí y ya cortas la nariz que puede ser más larga. ¿No? ¿Sí lo notas? Sí. Se ve el efecto luego, luego. Por favor, compártenos lo que necesitan para un make-up no make-up. Bueno, el primer paso es utilizar un primer en el párpado móvil. Después utilizamos... ¿Qué es para la piel? Ajá, este fue para los ojos. Ajá. Y luego utilizamos alguna sombra ocre en lo que fue la cuenca, que utilizamos este y un doradito o naranjita y en el párpado móvil utilizamos un dorado. Luego utilizamos delineadores en tonos cafés, abajo y arriba y pusimos rímel, iluminador, cejas y lipstick. Listo. Y bronzer. Y bronzer. Y bronzer. Puede ser lipstick o puede ser gloss o puedes delinearlo, eso ya sí. Sí, claro. Oye, Ana, guau, gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues yo ahora sí que de aquí a donde ella me dejó guapísima. Sí, ya. Así que pues ahorita nos vamos por lo menos a echar un café o algo. Oigan, bueno, pues si les gustó el video ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que suscribirse, darle like, comentar todas sus dudas, por favor, déjenoslas aquí. Las vamos a responder y yo le voy a mandar también muchos whatsapp a Ana Clau. Activen las notificaciones. Activen las notificaciones, sí, es cierto, es muy importante. Sigan a Ana Clau, les vamos a dejar todos sus datos aquí. Y bueno, cualquier duda también que tengan que le quieran escribir a ella directamente. Ya me prometió que les va a contestar. Chequen también los del curso de automaquillaje que está increíble. Y bueno, pues ya saben todo lo que tienen que hacer. Les mando un beso enorme, nos vemos en la próxima. Chao. Bye.